Cruz Azul que no tiene atorrado, que está lesionado. Entonces, viene contra Puebla, yo creo que aquí ya despierta Cruz Azul. Eso venimos diciendo desde... No, pero ahora sí ya, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, ya. Puebla le... No sé, por momentos juega bien, pero tampoco es tan regular en los 90 minutos. Puebla, ¿no? Contra el América, tuvo la oportunidad de empatarlo, de irse al frente, lo que quieras, pero tampoco están siendo contundentes. Entonces, pues si partimos de ahí, el conjunto de la franja, poniéndonos en la situación de Monterrey y Veracruz, es favorito Cruz Azul. Cruz Azul que no ha ganado, ¿eh, chiquitín? No, no, no ha ganado. Incluso ya se volvió a mencionar, hoy leí un trascendido en récord del Chepo de la Torre, ¿no? Sí. El Chepo de la Torre de nueva cuenta vuelve a sonar para Cruz Azul. Pero, híjole... A ver, pero es que aquí es más del técnico... ¿Te parece rápido? Es que la cuestión es del resultado. Es que Cruz Azul no puede esperar mucho. Pero son tres jornadas. Son tres jornadas. Perdón, no quiero ofender a nadie, a ninguno de los técnicos, pero estábamos hablando de Luis Fernando Tena. O sea, tampoco estábamos hablando de cualquier técnico ahí que puede mover en la jornada cuatro. Atena, ok, no ha ganado, pero sí tienes que darle mucho más margen. Pero la presión... Empatas en la Conca Champions contra el Alajuelense, A1. A ver, pongamos este escenario. Si tú no has ganado en el torneo y pierdes contra Puebla 3-0, ¿cómo se te pone la situación? Sí, se pone difícil, pero tampoco es como para echar a Luis Fernando. Además, se puede dar todavía mucho más. A media semana. Por él, no, pero ¿contra quién? Contra el Alajuelense. O sea, por Dios. O sea, ahí tenías que haber ganado. Entiendo lo que me dicen, los resultados que no han sido para los grandes. Pero sobre todo, el funcionamiento del equipo no ha sido el idóneo. Puede ser, estoy de acuerdo que puede ser así. ¿De quién es error el no haber buscado un 9? O sea, el haber apostado por Aníbal Zurdo. ¿Del técnico? ¿Del técnico? Y tal vez van a decir, es muy pronto para... No, son cuatro jornadas ya. O sea, o son tres. Ha jugado una de la Conca Champions. Si ya sabes que Pavone no anda y que no va a andar en Cruz Azul, ¿por qué esa necesidad de mantenerlo? Si sabes que ya Chaco Jiménez ha venido en declive su nivel futbolístico, ¿para qué mantenerlo? O sea, atrás te armaste muy bien. Sí. Más ahí apuntalado con la lesión de Amaranto Perea. Tiene Zacata Dominguez que ya está, lo de Jerry Flores que ya está, Fausto Pinto, el regreso de Vela. ¿Te parece que es un jugador que se probó en Cruz Azul Alejandro Vela y que no es un jugador para Cruz Azul? Pues sí, digo, si lo pones así, ¿qué hay que hacer Luis Azul? Qué triste, ¿no? Pero no, yo a lo que voy es Cruz Azul. Es que son benevolentes con Luis Fernando Tena porque cuando van a las conferencias, muchachos, ¿cómo están? No, no es eso. Veo que hay cierta benevolencia hacia Luis Fernando Tena porque gana la medalla de oro. No, tampoco, no. Pero tampoco podemos decir, ay, bueno, ya no sirve Luis Fernando Tena. No. A ver, Cruz Azul ha arrancado otros torneos, Luis, ganando todo y luego pum, se cae. Entonces nos esperamos. No, no, no. Nos esperamos. Pero tampoco ya es para decir, ay, ya no sirve Luis Fernando, ya no está haciendo bien las cosas. ¿Te ha disgustado en serio lo que ha mostrado Cruz Azul en el torneo? ¿No se le ve? ¿Has visto un partido con Cruz Azul? No he visto un Cruz Azul explosivo. Luis, el de Santos no. A ver, pero. Si es lo de Pavone. Vean adelante. Contra Santos fue lo de Pavone. O sea, Cruz Azul necesita ser un equipo con poncho ofensivo. No lo tiene. Es cierto. O sea, lo de Barrera. Barrera que entra, ay, ay, la esperanza, de acuerdo, así Barrera, pum, se lesiona. Sí. ¿No? Lo de Pavone es la que falla en Santos. La de Pavone. Pero contra Santos no jugaron mal. No la meten. No la meten. No la meten. Pero bueno, creo que ya en estos momentos ya no tienen cómo remediar eso, quizá. Pero puede trabajarlo Luis Fernando Tenar. Puedes esperar esta fecha, puedes esperar una próxima que levante. Yo creo que aquí ya es. No le doy más. Ya es. ¿Cuándo viene el primer parón por la FIFA? Porque ahí va a ser clave. Hasta septiembre, ¿no? Septiembre. Sí. O sea, se juega, ahora vamos con el otro partido, señor productor. Es que no arranca esto en la tres. La cuatro va contra Puebla. En la cinco, es que hay que ir viendo los rivales de Cruz Azul, va Monterrey. En la cinco va contra Rayados. En la seis recibe a Querétaro, 23 de agosto. Y después de ahí, el 30 de agosto, va con Chivas. Y ahí es cuando viene, después de la jornada siete, viene la primera pausa por la FIFA. Porque 30 de agosto y reanuda esa actividad hasta el día 12 de septiembre, que iría Cruz Azul contra Toluca. No es que le esté tendiendo la cama a Luis Fernando Tenar, que me caiga bien. Bueno, pero si gana mañana. Pero ya hay un límite. No, pues si gana mañana también tendremos que ver las formas. O sea, a Cruz Azul hay que exigirle las formas. Si gana 1-0. ¿Ganó ya? Ya ganó. Yo creo que no a Cruz Azul. Cruz Azul, tú tienes que convencerte. Yo estoy de acuerdo con eso. A ver, pero. Te tienes que convencer futbolísticamente. Tú dices, no, la América es mejor por el primer lugar. ¿Te ha convencido la América al 100%? No, pero si estoy pensando que hubo mucho movimiento en el plantel, está caminando mejor de lo que yo esperaba, incluso. Por eso, pero ha ganado. Tiene los puntos. Es el mejor estadísticamente. Con eso se mantiene tranquilo todo de, ay, bueno, pues quizá no nos convence, pero ha ganado. Lo que pasa es que a veces las victorias ocultan los errores. Pero también el no tener victorias hacen, potencializan también los problemas que hay. Y que eso es lo que pasa desde las dos caras diferentes a la América. Yo creo que sí le tendrán que dar más tiempo a Luis Fernández. Y no, la América va caminando, lleva tres victorias. Y no te das cuenta de muchas flaquezas que puede tener todavía el conjunto. Y en Cruz Azul es al revés. Todo lo potencializas. No está anotando la fragilidad defensiva, que no agarra el balón en medio campo, que el Chaco ya no anda. ¿Pero por qué se potencializa? A ver. Porque es un equipo importante. No, además. Por los 17 años. No, por los 17 años. Y lo acabas de comparar con América. Ellos aman sus errores. Con el techo aún por mejorar, ¿cuántos puntos tiene? Nueve, sí. Nueve. Y Cruz Azul, con el techo por mejorar, porque dices, ah, por ahí hay que hacer unos ajustes, trabajar defensivamente, porque me llegan mucho. Lo de, y lo de Cruz Azul dices, bueno, sí tengo que trabajar, pero ya no tengo el colchón de puntos. No, de ninguna manera. Creo que habrá paciencia para Luis Fernández. Y mira que no lo he visto desde el 2012. Desde el 2012. No lo he visto más a veces. No, yo tampoco. Yo tiene muchos años que no lo veo. Ah, no, si fue al estadio el otro día. Pero tienen que aguantar. Tienen que aguantar. Lo tienen que aguantar. Sí. Que lo aguanten en este torneo más. Ojalá y no caigan en lo que pasó con el anterior entrenador, que vuelvan a ser pechos fríos. Porque con Tena habían recuperado esa sangre que se había perdido. Yo creo que sí lo tienen que demostrar los jugadores, pero el técnico sí se los informe. Y si lo de Chepo lo ves viable, ahora volvió a salir. Lo veo viable por, híjole. Lo veo viable por el círculo, ¿no? Sí. En el que se mueve, pero, híjole, qué difícil sería también para Luis Fernando, ¿no? Luis Fernando se queda cuando Chepo sale de la selección y ahora si sale Luis Fernando de Cruz Azul. Bueno, es el círculo, ¿no? Por eso te decía. Sí, o sea, por eso me refiero, ¿no? ¿Cómo se tomaría si se da? Bueno, ahí está Cruz Azul. Se espera resultados mañana. Como decían los, que gane y convenza mañana.